El día de ayer el programa Venga la Alegría invitó a la maquillista Hildelisa Beltrán, donde mostró sus habilidades ante el público, junto a ella estuvo la conductora Vanessa Claudio quien quiso aprender las técnicas del artista. Cuando la rubia decidió poner manos a la obra aplicó con fuerza demasiado rubor en las mejillas de la modelo provocando un color intenso desatando una serie de críticas hacia el aspecto que dejó en la joven que participó en la sección. Queda clarísimo que no es lo mismo automaquillarte excelente y maquillar excelentes otros rostros. Que no sea el tuyo que llevas años practicándolo. Sin duda alguna me la quiere de Vanessa jajajajaja se quería morir de la risa. Y aquí les presentamos como no usar el maquillaje. Hasta yo sé que nada aplicó bien. Cabe mencionar que Hildelisa admitió ante las cámaras que se excedió un poco con la brocha por lo que rápido trató de remediar el problema.